Cerrimos recorriendo la feria de turismo y me encuentro con Josefina de San, que es la representante de RCD Hotels. RCD Hotels. ¿Me vas a contar de qué se trata este proyecto nuevo? RCD Hotels es un grupo de hoteles que está integrado por Jarroc Hotel Punta Cana, Jarroc Hotel Cancún, Jarroc Hotel Riviera Maya y Jarroc Hotel Vallarta. Y tenemos nuevas propiedades. Una se inauguró en abril de este año. Único 2087 Hotel Riviera Maya, que es un hotel solo para adultos y es un hotel leading. Entonces, bueno, es un hotel premium, premium. Y en Miami dos propiedades, Eden Rock y Nobu Hotel Miami. Eden Rock es un hotel icónico de la ciudad de Miami, que este año cumplió 65 años. Y bueno, todos estos hoteles integran el grupo de RCD Hotels. Qué lindo. Aparte, bueno, contame más del único, porque la gente que busca playa y un poquito más del Eden Rock yo estuve. Pero bueno, contanos un poco algo particular que tenga cada hotel. Único 2087, bueno, es solo para adultos. Es un hotel lujo, pero es un hotel lujo muy relajado. Para ese pasajero que le gusta viajar bien, que tiene un muy buen poder adquisitivo, pero que pasarla bien relajado, ¿no? Que no es un hotel estructurado. Y si bien es un hotel solo para adultos, es un hotel que tiene mucha onda. No es que a las 9 de la noche ya no hay nada para hacer. Está ubicado en Riviera Maya, en Cantená. Es una playa increíble, virgen. Y el hotel tiene muchos detalles premium. Todas las habitaciones... La decoración es muy mexicana, pero no el mexicano de los colores, sino el mexicano de la península de Yucatán, donde los techos altos, mucha madera, se vuelve a hacer todo muy con las artesanías locales. Todos los amenities del baño son hechos en forma artesanal. La comida gourmet. Es un all inclusive 24 horas. Increíble. O sea, que el que quiere combinar, o puede ir a Miami, o puede ir a playa, o hacer la combinación de ambos dos destinos para hacer playa y compras, totalmente tienen a... Iden Rock, a Nou, Único 2087, Riviera Maya. Y bueno, continuamos como siempre con los hoteles Hard Rock all inclusive, que por suerte es un producto que está muy bien posicionado. Seguimos trabajando mucho. Tenemos ahí Hard Rock. La verdad que es para un público diferente a lo que es único. Bueno, José, gracias. Y seguimos adelante con esta gira. Y bueno, nos vemos pronto y nos vamos a ir para aquel lado. Sí, los esperamos a todos. Gracias. Gracias.